Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque por fin encontré el verdadero amor Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Y me enamoré de ti como nunca en mi vida Tanto te busqué hoy que te encontré Y no puedo vivir Porque comprendí que todo ese amor ya no es para mí No puedo entender que tan fácil fue olvidarte de mí Sin embargo yo por tu desamor me siento morir Que tan pronto me olvidaste No sé qué te sucedió Le pido a Dios te perdone Y que me olvide de vos Si es que algún día el destino Nos da otra oportunidad Hablaremos como amigos Y todo puede cambiar Que tan pronto me olvidaste No sé qué te sucedió Le pido a Dios te perdone Le pido a Dios te perdone Y que me olvide de vos Si es que algún día el destino Nos da otra oportunidad Hablaremos como amigos Y todo puede cambiar Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de perder tus besos Es que en ti yo tengo Es que en ti yo tengo El verdadero amor Por eso es tan grande mi temor Yo le pido a Dios te perdone Yo le pido a Dios que nunca me olvides No podría vivir si pierdo tu amor Es que te amo tanto Es que te amo tanto Que mi pobre corazón No podría soportar No podría soportar tan cruel dolor Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de sentirte lejos Miedo Miedo que daré la soledad Y mi vida que me llena De recuerdos Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de perder tu amor Tengo miedo de quedar sufriendo Te amo y no quiero imaginar ¿Qué sería de mi vida si te pierdo? 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 No trates de fingir, ya no te creo nada No tienes que mentir, ya sé que no me amas Dime dónde quedó el amor que me dabas ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ya no me amas? ¿Por qué cambiaste así? Mi corazón reclama Si todo te lo di, ¿por qué ya no me amas? Dime tú, ¿cómo te olvidaré? Si ayer, todo era para mí Dime tú, ¿cómo te arrancaré de mí? Si sabes que siempre vivirás en mí Dime tú, ¿cómo le debo hacer? Dime pues, ¿cómo te olvidaré? Dime tú, 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 si ayer, todo era para mí Dime tú, ¿cómo te arrancaré de mí? Dime tú, ¿cómo te olvidaré? Dime tú, si sabes que siempre vivirás en mí Dime tú, dime tú, ¿cómo le debo hacer? Dime tú, ¿cómo te olvidaré? 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 Aún recuerdo el primer día que te vi Te miré pasar sin imaginar ¿Qué serías tú? El amor, este amor que hoy me hace tan feliz El tiempo pasó, yo te conocí Y empezó a nacer entre tú y yo Lo que ahora es nuestro amor Dios bendiga para siempre nuestro amor Más que novios, Jesús somos tú y yo Más que novios, entregados al amor Locamente vivimos enamorados Más que novios, así tú y yo nos amamos Más que novios, Jesús somos tú y yo Noche a noche, entregados al amor Locamente vivimos enamorados Más que novios, así tú y yo nos amamos Más que novios, Jesús somos tú y yo Más que novios, Jesús somos tú y yo Más que novios, así tú y yo nos amamos Más que novios, Jesús somos tú y yo Más que novios, así tú y yo nos amamos Más que novios, así tú y yo nos amamos Más que novios, así tú y yo nos amamos Más que novios, así tú y yo nos amamos Más que novios, así tú y yo nos amamos No, Dios, así tú y yo nos amamos No puedo creer lo que estás diciendo Si ayer tú me amabas y hoy me quitas tu amor Dime por qué, por qué me dejas ¿Cuál es el motivo de esta separación? No puedes decir que yo te engañé Porque a ti siempre te fui fiel Hoy me arrepiento de quererte tanto Porque tú no supiste valorar mi amor Mira cómo me pagas lo mucho que te amo No me digas que no llore Si lloro es por ti Porque te amo Si a ti no te duele este adiós Es porque nunca me quisiste No merezco este adiós Porque nunca te fallé No me pidas que no llore Si lloro es por ti Porque te amo No me tengas compasión, aléjate Yo no voy a retenerte Tal vez nunca fui el hombre Que tú deseabas No me pidas que no llore Si lloro es por ti Si lloro es por ti Porque te amo Si a ti no te duele este adiós Es porque nunca me quisiste No me pidas que no llore No me pidas que no llore Si lloro es por ti Porque te amo No me pidas que no llore Te amo No me pidas que no llore No me pidas compasión, aléjate Yo no voy a retenerte Tal vez nunca fui el hombre Que tú deseabas Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te amo Cómo te amo Quisiera escuchar Tu voz Volver a mirarme en tus ojos Y besar Tu cuerpo de punta a punta Como ayer Sin ti la cama se siente fría Y a mi vida le has dejado Una horrible soledad Y recordando lo bonito Que fue nuestro amor Llorando Llorando Me pregunto ¿Dónde estás? Cómo te extraño Cómo te extraño Me dejas cuando más enamorado Estoy de ti Cómo te extraño Cómo te extraño En cada pareja que miro Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo De ti Si tú supieras Cómo estoy sufriendo Cómo te extraño Cómo te extraño Te imagino Te imagino Te imagino en brazos De otro Y muero de celos Quisiera no quererte tanto así Para que fuera menos mi sufrir Es triste saber que te amo Y te perdí Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Me dejas cuando más enamorado Estoy de ti Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño En cada pareja que miro Me acuerdo de ti Si tú supieras Cómo estoy sufriendo Cómo estoy sufriendo por ti Me paso las noches en vela Deseando que pronto Vuelvas a mí Cómo te extraño Cómo te extraño Cómo te extraño Te imagino en brazos De otro Y muero de celos Quisiera no quererte tanto así Para que fuera menos mi sufrir Es triste saber que te amo Y te perdí La primera vez que te vi Otro mundo en ti Otro mundo en ti Yo descubrí Robaste mis ansias de amar Y el amor que a nadie quisiera Nunca me pasó algo así Nunca me pasó algo así Antes de conocerte a ti Cada vez mi vida era más triste Hasta que por fin te conocí Que feliz vivo ahora Gracias a ti Hoy mi vida es otra Que feliz vivo ahora Ahora te tengo a ti Morena hermosa Ahora soy feliz contigo Ahora mi vida es maravillosa Y orinar Y orinar Y orinar Y orinar Que feliz vivo ahora Gracias a ti, hoy mi vida es otra Qué feliz vivo ahora Te tengo a ti, morena hermosa Ahora soy feliz contigo Ahora mi vida es maravillosa Ahora mi vida es maravillosa Puedo decir que conozco el amor Puedo decir que ahora soy muy feliz Puedo sentir en invierno calor Puedo decir que en otoño si hay flor Puedo decir que la vida me trata muy bien Todo gracias a ti Puedo mirar en tus ojos lo bello que el mundo es Porque te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, tu alma, mi alma y los ojos de Dios bien lo saben que te amo Y nadie podrá separarnos mi amor si te amo, te amo, te amo, te amo, tu alma, mi alma y los ojos de Dios bien lo saben que te amo Y nada ni nadie en el mundo podrá separarme de ti Puedo decir que ahora tengo un porqué Puedo decir que ya no hay soledad Puedo decir que ya no hay soledad Por ti Puedo decir que trajiste la fe Puedo decir que el amor es verdad Por ti Puedo decir que la vida me trata muy bien todo gracias a ti Puedo mirar en tus ojos lo bello que el mundo es Porque te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, tu alma, mi alma y los ojos de Dios bien lo saben que te amo Y nadie podrá separarnos mi amor si te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, tu alma, mi alma y los ojos de Dios bien lo saben que te amo Y nadie podrá separarnos mi amor, yo te amo, yo te amo, te amo, te amo, tu alma, mi alma y los ojos de Dios bien lo saben que te amo Y nadie podrá separarnos, mi amor, yo te amo Tu alma, mi alma y los ojos de Dios y Dios Cuantas madrugadas, solo en mi cama Tengo que pasar sin ti Me hace tanta falta tenerte a mi lado para ser feliz Por las madrugadas despierto pensando que tú estás conmigo Y me da coraje porque ha sido solo un sueño irreal Y después llorando pronuncio tu nombre y vuelvo a decir ¿Cuándo te tendré con aquella vez, cariño? Cuando tu amor me diste sin temor, qué lindo ¿Cuándo te tendré para siempre aquí conmigo? Para ser feliz como nunca fui Yo quiero vivir contigo ¿Cuándo te tendré con aquella vez, cariño? Cuando tu amor me diste sin temor, qué lindo ¿Cuándo te tendré para siempre aquí conmigo? Para ser feliz como nunca fui Yo quiero vivir contigo Nunca me digas que eres tú El más bello de mis sueños Convertido en realidad eres tú Pasa el tiempo Y yo siento Que te quiero Que te amo más y más ¡Qué bonito tenerte aquí! Porque junto a ti Porque junto a ti Porque junto a ti Nada es tristeza Todo es felicidad He vivido tantas cosas Todas ellas tan hermosas Junto a ti A tu lado he aprendido A tu lado he aprendido A ser feliz A Dios pido Que te guarde Para mí Eres la mujer que quiero Te lo juro Lo eres todo Para mí Y solo tú serás Mi único amor ¡Vamos! 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 Tantas cosas, todas ellas tan hermosas Junto a ti, a tu lado he aprendido a ser feliz A Dios pido que te guarde para mí Eres la mujer que quiero, te lo juro lo eres todo Para mí, solo tú serás mi único amor Para mí, solo tú serás mi único amor Si me querías más, ¿por qué no fuiste sincera? No te imaginas cuánto me dolió, darme cuenta de tu engaño De tu traición, te burlaste de mi amor ¿Por qué lo hiciste? No lo sé ¿Sabes cuánto te amaba yo? Por Dios no sé qué hacer Acabaste con mi amor Con los sueños que tenía para los dos Quien que no fui al creer en ti Y en Cristo besas de amor Tú, eres de mis sentimientos Tú, que estén muy malas conmigo Yo jamás pensé que así pagarás mi amor Por ti, quien te quiera como yo Te juro que nunca encontrarás Porque amor Porque amor es como el que te di Muy poco sabemos brindar Será difícil para mí Sacarte de mi corazón Pero ya no quiero estar Sufriendo más por ti Si tú ya no me quieres Quien te quiera como yo Te juro que nunca encontrarás Porque amor es como el que te di Porque amor es como el que te di Muy poco sabemos brindar Será difícil para mí Sacarte de mi corazón Pero ya no quiero estar Sufriendo más por ti Te arrancaré de mi vida Pero ya no quiero estar Tu, eres de mis sentimientos Para mí Por ti Le bendito Despierta palomita y escucha tu trobero Que con amor sincero hoy canta en tu balcón Pulsando mi instrumento vengo a enrollar tu sueño Quisiera ser tu dueño mi perfumada flor Con el sutil aroma las más hermosas flores Hoy perfuman la noche junto a tu ventana Mis trubas melodiosas yo canto en tu alabanza Mensaje de esperanza que te vengo a enfrentar Ya va anunciando el día la revulgente aurora En esta ingrata hora me tengo que alejar Me voy por los caminos a buscar un consuelo Para mi pobre vida que sufriendo vivirá Yo tengo muchos amigos y algunos voy a nombrar En Formosa capital una pareja divina Carapé y Doña Sabina son difícil de igualar Y allá en mi pueblo querido en la hermosa Pirané Están Dionisio y Zulma que jamás olvidaré Y en Villa Ana Santa Fe también tengo mis amigos Allí vive el gran caudillo Un criollo puro y té ¡Qué ,ra aussión vendría el gran caudillo No, 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 no Lyn ideal sea El gran caudillo Un fascinated Un cele Subatives Acredite Un jardín De la い ¡Gracias! 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 Como me pides que no llore Como quisiera que tú sintieras El dolor que siente mi corazón Tus palabras llenan en mi alma Y no puedo contener mis lágrimas Me engañaste cuando más te amaba No trates de explicarme No inventes más mentiras Sé que hay alguien más Aunque lo intentes negar Qué lastima Que no sepas apreciar Lo que siento yo Mi vida eres tú Como me pides que te olvides Que deje de quererte Que seamos solo amigos Yo jamás creí que fueras así Mi vida eres tú Como me pides que te olvides Cómo arrancar de mí tanto amor Cómo explicarle a mi corazón Que jamás serás para mí Música Música Mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Cómo me pides que te olvides Cómo me pides que te olvides Cómo arrancar de mí tanto amor Cómo explicarle a mi corazón Cómo explicarle a mi corazón Cómo explicarle a mi corazón Que jamás serás para mí Que jamás serás para mí ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada, no hay nada, más importante en mi vida, más que tú. No puedo pasar un día sin mirarte, sin escuchar tu voz. Juro que nunca en mi vida me había sentido así. Tan enamorado, tú y yo, estamos enamorados. Tú y yo, compartimos mucho amor profundo. Por mucho tiempo te busqué, yo y que por fin te encontré. No te dejaré partir, tú eres el amor que siempre seré. Jamás te haré sufrir, para que nunca termine nuestro amor. No te llevaré sufrir, para que nunca termine nuestro amor. Tú y yo, estamos enamorados Tú y yo, una pareja llena de amor Por mucho tiempo te busqué Y hoy que por fin te encontré No te dejaré partir Tú eres el amor que siempre esperé Jamás te haré sufrir Para que nunca termine nuestro amor Tú y yo, estamos enamorados Tú y yo, una pareja llena de amor Tú y yo, estamos enamorados Tú y yo, compartimos juntos Esta vez Pase lo que pase Te lo tengo que decir Aunque sufras por tu rechazo O aceptes mi amor Esta vez No puedo más Quiero decir que te amo Que estoy enamorado de ti Conocerte es lo más hermoso que me ha sucedido Porque nadie en mi vida Me había enloquecido Así como tú Por tu forma de ser Cautivaste mi alma Muero por tener tu amor Por estar en tu corazón Te amo Y estoy enamorado de ti Y quiéreme Y quiéreme Te lo pide mi corazón Que está loco por ti Y quiéreme Corresponde a este amor Compréndeme Que tú eres para mí Mi mayor Ilusión Y quiéreme Te lo pide mi corazón Te lo pide mi corazón Que está loco por ti Y quiéreme Y quiéreme Corresponde a este amor Compréndeme Que tú eres para mí Que tú eres para mí Mi mayor Ilusión Te lo pide mi corazón Y aquí Te lo pide mi corazón Aquí ha llegado el momento de decirte Aunque nos duela en el alma a los dos Que lo nuestro se termina, yo lo siento No puedo seguir soñando con tu amor Perdóname por dejar que pase el tiempo Y que nos amemos tanto con pasión Tal vez era la ilusión que ayer tuvimos Pensando que era el futuro de los dos No puedo seguir contigo, perdóname por favor Tal vez un día comprendas lo que pasó entre los dos También sé que fue muy lindo lo que vivimos mi amor Y aunque nos duela en el alma a los dos No puedo seguir contigo, perdóname por dejar que pase el tiempo Y que nos amemos tanto con pasión Tal vez era la ilusión que ayer tuvimos Pensando que era el futuro de los dos No puedo seguir contigo, perdóname por favor Tal vez un día comprendas lo que pasó entre los dos También sé que fue muy lindo lo que vivimos mi amor Y aunque nos duela en el alma a los dos Lo nuestro se terminó No puedo seguir contigo, perdóname por dejar que pase el tiempo No puedo seguir contigo, perdóname por dejar que pase el tiempo Por ahí te japen, perdóname por dejar que pase el tiempo Música 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 Hace apenas unas horas que te perdí Música Y mi cuerpo ya reclama Con unas ganas Que estés aquí Música Parece que la distancia Ha hecho lo que piense Demasi en ti Música Pues así me he dado cuenta Que en verdad me interesas Y que deseo Vuelvas a mi Música Hoy que te perdí Quiero que vuelvas Hoy que te perdí Todo es tristeza Hoy que te perdí Música 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 Hoy que te perdí Como mente Música 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 Me gusta que me llores Que me pidas perdón También que me supliques Que hoy vuelvas con vos Disfruto cuando sufres Que me oras por mi amor También que estés pagando Lo que sufri por vos Yo te brindé de todo Y nunca te importó Y nunca te importó Jugaste con mi vida Mi sueño y mi ilusión Yo inocente te amaba Confiaba solo en ti Por eso es que tu llanto Hoy me hace feliz Música Música Disfruto cuando sufres Que lloras por mi amor También que estés pagando También que estés pagando Lo que sufri por vos Yo te brindé de todo Y nunca te importó Jugaste con mi vida Mi sueño y mi ilusión Yo inocente te amaba Confiaba solo en ti Por eso es que tu llanto Hoy me hace feliz Música 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 Música